¿Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin? ¿Cuántas noches vagando cuánto te quise decir? Una profunda esperanza que un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, estoy temblando de estar junto a ti. Estoy temblando de estar junto a ti. Papá, 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 papá. ¡Hey! ¡Hey!